Salir los niños acompañando a los bigotes a pedir caridad, finalmente las famosas viudas que ustedes se acordarán, que lloraban y se acercaban a los vehículos para pedir caridad. Se representaban figuras políticas, las más importantes del año, las que habían hecho noticias, eso generalmente era la tradición. Pero ya los jóvenes del siglo XX y del siglo XXI sobre todo, ya cambiaron el esquema en los últimos años del siglo XX y del siglo XXI, cambiaron los esquemas y definitivamente nos fuimos a los monigotes gigantes, nos fuimos a los monigotes normales, pero con superhéroes. ¿Por qué? Porque el cine, la ciencia ficción, influyó tanto en todos, y en especial en los jóvenes, que para aventura de todos, los monigotes hoy son representados con estas figuras que son la alegría y el deleite de la gran mayoría, no solamente los niños y los jóvenes, sino los adultos.